¿Qué cosa? Y... No, no se va a aprobar igual. No, ya sé, ya lo sé. Si los discursos que dieron... ¿Te puedo pedir un tabaco? ¿Te queda uno? Sí, sí. Los discursos que dieron fueron lamentables. Aparte... Ah, no, por acá. Yo estuve cagado de frío cantidad de horas cuando se aprobó la media sesión, pero... No, ahora igual está insufrible. Sí, se escucharon cosas que tenés que viajar, no sé, a qué... Tenés que viajar en el tiempo para oírlas. Y a un país... No, pero si quieren cosas además, tipo como que la violación... Sí, el tipo dijo... Pero bueno. Hay violaciones que no son violentas, dijo. No, no, es muerte. Estuve ahí todo el día, así que... Como la del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está todo mal. Pero bueno, el año que viene hay elecciones, así que el año que viene se aprueba. Sí, a la larga se va a aprobar, eso está claro, pero... Insisto, digo, se comieron todos los meses de cortina de humo durante la aprobación de la deuda externa, donde los chabones hicieron engolados discursos como que el PRO se ponía progresista con algunas leyes y demás, y lo usaron para hacer ruido, en realidad. Y además instalaron el Plan Policial Colombia, mientras hacían toda esa manganeta. Bueno, bueno, de alguna manera hay que cagarnos siempre. Uh-huh. Bueno, bueno. Nos vemos, que descanses. Gracias, gracias. ¿Ves a lo que me refiero? Gracias. 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 Gracias.